Hábamos uno, muchas gracias, amigos de Praderas, gracias a toda la gente. Vamos a hacer el sorteo. Así es que rápidamente, aquí está la cómoda, señoras y señores. Ahí está. La revolvemos bastante bien. Y mueve la batidora. Ella mueve la batidora. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Los tres primeros que saquemos son los ganadores, ¿sale? Son los tres patolocos. A ver, venga rápidamente. Aquí sacamos la lista. Sacamos un numerito que es el primer ganador. Se trata del número, el número tres. A ver, mi gran amigo Miguel. A ver, vamos al gran amigo Héctor Soto. Le encantan los nuevos llaneros y le complacimos con su rola de, la rolita, ¿cómo se llama la rola que pusieron la rolita? Recomiéndome. El número tres, se trata de ganadora Alma Leticia Félix Murillo. Alma Leticia Félix Murillo, ya ganaste, Alma. Vente por tu vale de maritos de patos aquí al canal. Y obviamente, rápidamente al canal ocho, ¿sale? El siguiente numerito ganador. Metemos la mano a la tómbola. Miren, miren cómo la metemos a la tómbola. Ahí está, miren. Vamos a darle vuelta y sacamos a el ganador. Ahí está. Se trata del número, el número seis. Ahí está, señores. Se trata de Rolando Félix Cárdenas. Rolando Félix Cárdenas. Y ya ganó también Patoloco. Así es que se van a venir por lo que viene siendo por toda la Cerdán, entre Ángel Flores y Leida. Aquí en el canal ocho. Y sacamos el último ganador, señoras, señores. Rápidamente. Ahí tenemos el numerito ya. Mira, el primerito que se anotó. El número uno. El número uno también, díjense. Ahí está, ahí está. Así es que rápidamente, el número uno se trata de Martina Palafostosa. Son los ganadores, Martina Palafostosa, Rolando Félix Cárdenas. Y también por acá, Alma Leticia Félix Murillo. Son los ganadores. ¡Felicidades! ¡Nos vamos! ¡Que Dios me los bendiga! ¡Regresamos el viernes a la primeramente Dios! Y el viernes este es el especial de la banda Cervantes. En mi nombre es el nuevo Jorge. ¡Y que Dios te bendiga! ¡Gracias, Rosalabros! ¡Gracias, Rosalabros! ¡Gracias, Rosalabros! ¡Gracias, Rosalabros! ¡Gracias!